Con pétalos de tu mirada, el silencio de tus sueños y tus besos sentidos Construyo una nueva casa, de emergentes, cimientos y ventanas con visillos Transparentes al mundo, quien quiera entre y sirva lo que he cocido Un rico puchero de amor, con flores en la mesa y dos copas de vino Bajo el cielo alado de paz, posamos nuestro hogar en un árbol de ceima Arquitecta serían las aves, abejas obreras y tú serías la reina La que tiene la miel, la que endulza mi vida de mi pasado amargo Tú cuando te sientes triste, te soplo una sonrisa y alivio con un abrazo La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría Con pétalos de tu mirada, el silencio de tus sueños y tus besos sentidos Construyo una nueva casa, de emergentes, cimientos y ventanas con visillos Transparentes al mundo, quien quiera entre y sirva lo que cocino Un rico puchero de amor, con flores en la mesa y dos copas de vino Bajo el cielo alado de paz, posamos nuestro hogar en un árbol de ceima Arquitecta serían las aves, abejas obreras y tú serías la reina La que tiene la miel, la que endulza mi vida de mi pasado amargo Tú cuando te sientes triste, te soplo una sonrisa y alivio con un abrazo La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría La mar daría a María, olas de alegría, para que sonría